Gracias y muy buenas tardes. Pues así es, pues lo más de 800.000 jóvenes soñadores, beneficiarios del Plan de Acción Diferida DACA, pues celebran una importante victoria después de que el magistrado federal permitió a 16 fiscales de diferentes estados y del Distrito de Columbia presentar una demanda contra la decisión del presidente Donald Trump de acabar con el programa que protege a jóvenes soñadores. Pues recordemos que DACA fue aprobado por el presidente Barack Obama en el 2012 y este programa concede, pues, permisos temporales de residencia legal a jóvenes para trabajar, estudiar o servir en el ejército. Pues acá en Nueva York varios jóvenes soñadores se han unido en una demanda colectiva exigiéndole al presidente Trump, pues, reinstaurar este programa. Están criticando, pues, la decisión de Trump de finalizar el programa migratorio el próximo 5 de marzo. Muchos han dicho que la decisión de Trump fue básicamente algo inconstitucional y que fue algo discriminatorio. Pues el juez federal, Nicolás Garaufiz, de la Corte Federal de Brooklyn, pues, dio luz verde a esta demanda. El magistrado consideró válido el argumento de los fiscales generales de 16 estados y del Distrito de Columbia de que la decisión de Trump de terminar el programa de DACA es discriminatoria. Pues varios activistas, líderes políticos, al igual que también varios funcionarios han criticado y han dicho que la manera en que el presidente acabó con este programa es ilegal. ¿Por qué? Pues porque básicamente Trump no podía hacerlo de un día para otro. Pues acá ellos han dicho que harán todo lo posible para lograr una reforma migratoria íntegra y un proyecto de ley Dream Act que beneficie a los más de 2 millones de jóvenes indocumentados. Gracias por ver el video.